Y hoy 30 de marzo se llevará a cabo la asamblea de accionistas de la estatal Ecopetrol, esto en Corferias después de dos años de receso de manera presencial. Carlos Grosso, buenos días, ¿cuántos accionistas ingresarán al recinto? Y además, ¿a qué hora se van a abrir finalmente estas puertas? Juliana, muy buenos días, puertas abiertas a las 9 de la mañana en Corferias y se espera lleguen alrededor de 500 y 600 accionistas de Ecopetrol. Si usted es accionista de Ecopetrol y piensa ir a Corferias, lleve por favor carnet de vacunación con esquema completo. En la siguiente nota les contaremos a ustedes cuánto cuesta una acción de Ecopetrol, cuál ha sido su máximo histórico y cuánta es la propuesta de dividendo para este año. Escuchemos. Lastimosamente, el conflicto ruso-ucraniano, que le ha costado la vida a miles de personas, ha traído consigo un alza en el precio del crudo Brent de referencia para Colombia, beneficiando a la acción de Ecopetrol, que hoy ronda los 3.500 pesos por título, de acuerdo con Orlando Santiago, analista de Fénix Valor. Colombia no es ajena a esta situación, por eso Ecopetrol cierra el año 2021 con su nivel de utilidades más alto de la historia. Todo apunta a que en 2022, si esa situación no se disipa, probablemente Ecopetrol podría nuevamente superar esa expectativa de resultados. En 2012, la acción de Ecopetrol alcanzó el máximo histórico, 5.850 pesos. El analista Orlando Santiago aseguró que en el mercado bursátil hay actualmente incertidumbre por lo que pueda suceder en los resultados electorales del país que se avecinan. En 2012, por supuesto que si hay este nivel de incertidumbre, pues nunca será una buena idea invertir con una incertidumbre tan grande, pese a que la compañía tiene muy buenas cifras financieras hoy, pero las decisiones políticas podrían afectar negativamente la evolución del negocio a futuro. Ecopetrol cerró el 2021 con el nivel de ingresos más alto de la historia, 16.7 billones de pesos. Hoy en Asamblea deberá aprobarse la propuesta de dividendo, que es de 280 pesos por acción. Ya lo saben, a partir de las 9 de la mañana, puertas abiertas en Corferias, en esta Asamblea Anual de Accionistas de Ecopetrol. Sigan ustedes con Señal de la Mañana, donde estamos conectados con...